continuamos con más de car one semi nuevos con este nissan versa sense modelo 2015 en color plata esta unidad cuenta con el motor 4 cilindros 1.6 litros aire acondicionado bolsas de aire radio am fm y cd con lector de mp3 vidrios y seguros eléctricos puede ser tuyo por sólo 149 mil pesos ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en el canal de youtube búscanos como car one semi nuevos y suscríbete te esperamos